Un alto cargo de las Fuerzas Armadas estadounidenses confirma que Corea del Norte ha trasladado al este del país un misil balístico de medio alcance que planearía lanzar. Por su parte, Pyongyang declara que la península se dirige a una guerra termonuclear, por lo cual aconseja a los extranjeros que están en Corea del Sur que evacúen. Más detalles nos brinda Nicolás Sánchez Oganován. Nuevo episodio de amenazas y nueva escalada de la tensión en la península coreana. Y es que Corea del Norte volvió a amenazar con una guerra termonuclear en la península y aconsejó a los extranjeros que viven en Corea del Sur que consideren evacuar el país, advirtiéndoles que corren un riesgo personal grave en caso de que estalle un conflicto. Sin embargo, desde Seúl se califica esta nueva advertencia como un nuevo episodio en la lucha psicológica que lleva a cabo el régimen de Kim Jong-un. Y se afirma que el ejército surcoreano está en condiciones de proteger a todos los extranjeros en el caso de que estalle un conflicto con el norte. En este sentido, el ministro de Exteriores ruso, Sergey Lavrov, afirmó que la postura mantenida por Pyongyang es inaceptable y estas fueron sus palabras. Es inaceptable cuando un estado, en este caso Corea del Norte, miembro de la ONU, viola la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas abierta y provocativamente. Al mismo tiempo, estamos convencidos de que la situación es muy seria, ya que las explosiones nucleares, lanzamientos de misiles, no son bromas. Pero la retórica tiene un rol igual de dañino, porque en algún momento las acusaciones mutuas, amenazas y advertencias pueden alcanzar un punto crítico cuando las personas se arrinconan a sí mismas. Por eso nosotros consecutivamente buscamos solucionar la situación. Por su parte, la Casa Blanca calificó estas amenazas de Pyongyang de retórica inútil, que no hará más que aumentar las tensiones. Para algunos expertos, esta retórica de Corea del Norte es simplemente una respuesta a las maniobras que Estados Unidos lleva cada año en Corea del Sur. Lo escuchamos. Es un patrón de comportamiento que se repite y que acaso nos evoca un cierto déjà vu. Claro, aquí lo que pasa siempre es que aprovechando las maniobras conjuntas que cada primavera realizan los Estados Unidos y Corea del Sur, Corea del Norte empieza una escalada de declaraciones contra lo que ellos consideran el imperialismo norteamericano. Hace unos días veíamos además cómo el régimen de Pyongyang advertía a las embajadas extranjeras que salieran del país por el inminente peligro. Sin embargo, en aquella ocasión, sus amenazas no tuvieron mucho efecto a nivel internacional, ya que tanto los diferentes países como las Naciones Unidas decidieron no mover a su personal diplomático de Corea del Norte. En este baile de amenazas y contramedidas a esas amenazas, la Unión Europea ya ha afirmado que introduciría nuevas sanciones a Pyongyang si este lanza un nuevo misil o realiza una nueva prueba nuclear. Por su parte, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, advirtió que la situación en Corea del Norte puede llegar a ser incontrolable tras reconocer que el nivel de tensión es ya muy peligroso. Recordar que las Naciones Unidas ya han aprobado varias sanciones contra el país asiático. Además, un alto cargo de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos ha comentado que su país está en la posición de destruir cualquier misil balístico lanzado por Corea del Norte contra el territorio de Estados Unidos. Recordar también que Estados Unidos precisamente mandó un sistema de misiles a Guam como medida preventiva. Ahora bien, todo parece indicar que Estados Unidos no interceptaría un misil si este es lanzado como prueba militar. Otro país que también ha desplegado un sistema antimisiles es Japón. De este modo, parece bastante evidente que cualquier maniobra por parte de Pyongyang tendría inmediatas repercusiones tanto militares como económicas para codear el norte. Pyongyang no tiene otros recursos diplomáticos que presión, por lo cual se ve obligado a recurrir a su poderío militar. Y esa fuerza presenta un peligro para la paz internacional. Esta es la opinión del analista político Miguel Guagliano. Uno ve todas las cadenas internacionales de televisión y todas explican que los analistas dicen que estos son amenazas inútiles de Corea del Norte. Eso es una matriz de opinión que tiene que ver con los intereses políticos de los países centrales. La realidad puede estar bastante lejos de eso. Hay, digamos, una capacidad militar nuclear y de proyectiles de alcance medio y hasta de largo alcance por parte de Corea del Norte. Y bueno, y eso, cualquier nación que tenga ese poderío pone en peligro la estabilidad de la paz mundial, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto esas amenazas de Corea son una realidad o son una presión? Ya que Corea del Norte no puede hacer presión diplomática. El único tipo de presión que tiene es este, el de presionar con su poderío militar. Bueno, es algo que es muy difícil de evaluar y decir esto es de esta forma.